Mi nombre es Juan Hermosa, actualmente estoy como vicerector académico encargado del instituto. Creemos nosotros como institución, como autoridades, que la representación estudiantil es importante aquí en la institución. Eso nos ayuda a nosotros siempre a saber que tenemos la manera de trabajar de forma coordinada con los estudiantes, poderles escuchar, saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, sus anhelos. Y también eso nos ayuda a nosotros a ir mejorando como institución, a ir cambiando en aquello que necesitamos cambiar, a ir mejorando en aquello que necesitamos mejorar y quizás aquello que se deba mantener, irlo manteniendo o irlo fortaleciendo.